El teléfono El teléfono El teléfono Nuevamente el teléfono, pero no es posible trabajar con calma aquí, por favor Aló, buenos días Perdón, ¿con quién tengo el agrado de conversar? Ah, yo soy el comisario Pincelito ¿En qué puedo servirle, señor? Sí, me ha dicho, perdón, su nombre Profesor Chihuahua Chihuahua ¿Y su segundo apellido, por favor? Cachiporra Ah, profesor Cachiporra Dígame, señor profesor Cachiporra ¿En qué puedo atenderlo? Que la música está muy fuerte Que a usted no le gusta el tango Tango C Están golpeando la puerta Bueno, mire A ver ¿Se entiende mejor ahora? Gracias ¿En qué puedo servirle, señor Cachiporra? Profesor Cachiporra Sí Que usted está haciendo algunos Algunas investigaciones sobre lo que es La vida de Vicente Van Gogh Muy lindo Claro, lo felicito ¿Y dónde está el problema, señor? Profesor Cachiporra Sí El cuadro que tengo aquí atrás ¿Usted lo ve? Sí, sí Bueno Estoy investigando algunas copias Que hicieron sobre Dejas Pero bueno Eso no tiene nada que ver Con lo que usted me está preguntando Joder Que tengo el acento medio españolizado Pero claro Si ellos me conquistaron Obvio Que si eran los ingleses Entonces yo tendría un acento inglés O si eran los brasileños Entonces yo era De acento brasileño O si eran los argentinos Pues che Entonces Yo tenía Como vos sabés Acento argentino Pero claro Que yo no tengo nada de argentino Che Pero bueno Ahora dígame, señor Profesor Cachiporra ¿Dónde está el problema? Yo le explico enseguida Usted sabe muy bien Que nuestras reglas De investigaciones Aquí En nuestro estudio Son severas Y además Nosotros contamos Con una tecnología Especial Por ejemplo Tenemos Aquí Este es un camión ¿Lo ve? En este camión Transportamos Nosotros Transportador De ideas Industria de ideas Claro Obvio Pero dígame ¿Usted quiere que nosotros Investiguemos sobre la vida De Vicente Van Gogh O O quiere ser Hacer solamente Algunas consultas Ok Las consultas En nuestro estudio Cuestan solamente Por minuto 10.000 euros Italianos Que es caro Pero bueno Entonces Busque euros De la Rumanía De la Bulgaria O de O de la Grecia Que son más baratitos Pero Como usted Está trabajando En esto Le vamos a hacer Un precio Especial Módico 9.999 euros Con 90 centavos ¿Está de acuerdo? Ahora Muy bien Dígame ¿De qué se trata? ¿Quieres saber por qué? Ah ¿Quieres saber por qué? Vicente Van Gogh Se cortó una oreja Y se la regaló A una prostituta Muy bien Pero como es una consulta Nosotros no vamos a hacer Ninguna investigación Solamente le respondo A sangre fría De acuerdo El depósito Usted lo manda Y Y nosotros En cuanto usted mandó el dinero Yo le respondo ¿Ok? De acuerdo Lo manda por Por cable Sí Muy bien Muy bien De acuerdo Lo espero Muy bien Se dan cuenta ustedes Que nosotros Tenemos que investigar Cosas extrañas Por ejemplo ¿Por qué Van Gogh Se cortó una oreja Y se la regaló A una prostituta? Voy a mandar Un fax Eh Yo tengo la máquina Antigua Porque nosotros Trabajamos secretamente Ok Esto es para la Luli Luli es mi secretaria Y tengo otra secretaria nueva Que también anda por ahí Con el nombre Espérense Se me olvidó Mandarle el besito Eso Eh Ahora claro Vamos a ver Qué pasa Yo no tengo el sonido En el teléfono Porque me molesta Y tenemos El La luz roja Hola Buenos días Ah Profesor Cachiporra ¿Cómo está? ¿Ha depositado el dinero? Sí Muy bien Entonces Claro La primera cosa Él porque Van Gogh Regaló Primero se cortó la oreja Y luego se le regaló A una prostituta Claro Usted quiere saber eso Ahora yo le explico En pocas palabras Y bien simple Porque Yo le digo una cosa Que los históricos Eran medio Chaplin Para sus cosas Que Señor Que usted no entiende Lo que quiere decir Chaplin Que usted conoce Chaplin De acuerdo Pero usted conoce La expresión Chaplin Que chueco Chueco Chaplin Que no Que no camina Chueco Señor Los chuecos Caminan así Pero Le estoy diciendo Que los históricos Eran medio Chaplines Para sus cosas Yo le explico La expresión ¿Usted es chileno? Pero claro ¿Chilenos de qué época? Ah Ok Ok Usted es un niño Un bambino Un bebé Para mí Profesor Cachiporra Quiero decirle Que los históricos Chaplines Son aquellos Que realmente Escriben Cosas que a ellos Les conviene Pero no Aquello Que nos conviene A nosotros Los investigadores Y eso quiere decir Chueco Pero bueno La calidad Señores Señor Profesor Cachiporra La calidad Es que realmente Emilia Julián García Que quiere decir Julián García Pero Usted es chileno Obvio que es chileno Pero Pero claro Pero ¿Y por qué usted No entiende Que es Que lo que es Julián García Julián García Quiere decir Señor Profesor Cachiporra Que realmente Los estudios Son malos Son Como dicen En Chile Aún Son Juleros Juleros No entiende Juleros Bueno Son De pésimo De pésima calidad ¿Entiende eso De pésima calidad? Si Y eso Nosotros ¿Por qué nosotros Hablamos en código Señor? Para que no entiendan Entonces los espías Por eso Yo le explico Entonces Que Estos históricos Eran medios Julián García Y además Le explico una cosa Para escribir las cosas Es que escribirla bien Y entonces Ellos Usaban muy mal Entonces la Andrés Bello ¿Cómo eso De Andrés Bello? Pero señor Usted no sabe Que nosotros A la Andrés Bello Le llamamos El lápiz Claro Pero Es que usted O que usted vive En Chile Pero la Andrés Bello Es aquella Cosa que usted Escribe un nombre Y su apellido Es un lápiz Lápiz Entonces Él Usaba Usaba La Andrés Bello Muy 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 Julián García Que es bonito El discurso Que usted No me está pagando Para que yo le enseñe Nuevos Viejos modismos Pero bueno Entonces Vamos al grano Resulta que Vicente Nació En una situación Muy muy complicada Antes De él Su madre Ana Cornelia Una señora Muy De buen humor Perdió Un hijo Un año antes Que naciera El de ahora El Vicente Pero ese hijo Que tuvo Nació muerto Y Lo Sepultaron Como el nombre De Vicente Vicente Van Gogh Un año más tarde Nació Pues entonces El Vicente De ahora Claro Y eso Causó Según nuestras Investigaciones Que tenemos Que son muy simples Causó Un problema Mental A Vicente Y le doy La yapa Señor Y le doy La yapa Para que usted Sepa Que no sabe Lo que es la yapa Pero Que usted No es brasileño La yapa Quiere decir Que le estoy Dando Otros Antecedentes Gratuitos Resulta Que Vicente Van Gogh No firmaba Sus cuadros Como Van Gogh Porque Realmente Nadie Era capaz De pronunciar Aquel apellido Tan complicado Para los europeos Aquí Prácticamente En Francia Los franceses No eran capaces De decir No son capaces De decir Godoy Que 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 si que yo soy Descendiente De Gabriela Godoy Gabriela Mistral Obvio Claro Que No De verdad Pero Mire Dese cuenta Usted Entonces Que Vicente Firmaba Bajo Como Vicente Pero Nunca Firmó Sus cuadros Con Van Gogh Si Pero El problema Es que Vicente Van Gogh Se sentía Casi Un Usurpador Señor Y esto Le causó Grandes problemas Psicológicos Inclusive Trabajaba Tres semanas De continuo Noche y día Señor Alimentándose Solamente Con pancito Leche Y algunos Huevitos Fritos Claro Ahora Para llegar Entonces A lo que Usted Me ha Preguntado ¿Por qué Se cortó Una oreja Y se la Regaló A una Prostituta? Señor Este es un Problema Realmente Puramente Cícrico Efectivamente Pues claro Ahora Nosotros Creemos Entonces Que La muerte De Van Gogh Murió A pena Cuando tenía 37 años Muy joven Señor Muy joven Murió Pero Él murió De pena Porque Él se sentía Usurpador De una cosa Y él Entonces Vivió Con Esa idea Que Su hermanito Muerto Aquel Van Gogh Primero Se había Reencarnado En él Y esto Lo llevó A la locura Pero Eso de la oreja Completa No se la cortó Se cortó Un cachito Un cachito Claro Eso Dicen también En París Los Garcías Que no sabe Usted Que es Los Garcías Señor Los Garcías Se le llama A los Garzones Claro Porque En París Si usted va Al barrio Latín Ahí Uno sabe Todos los cabuines Artísticamente hablando Que usted no entiende Cabuines Pero En que parte de Chile Ha nacido usted Señor Claro Pero bueno Le digo una cosa Concreta Si usted Realmente Tiene visiones Apocalípticas Como las tuvo El amigo Vicente Van Gogh Le recomiendo Que corra Inmediatamente Así a un psicólogo Porque De ese cuento A usted Le doy otra Lallapita Resulta que Hay Una En el cementerio Hay Dos tumbas Con dos Vicente Van Gogh Para que no tenga Confusión Si en caso Usted Va con sus Alumnos A esas tumbas El primero Murió Señor Se lo digo El primero Murió Realmente El 1852 Y Vicente Van Gogh Nació En 1853 Simple Ha sido Un placer Hasta luego Profesor Cachiporra Cuanto es duro Ganarse el pan Pero Hemos Explicado Algo Que realmente Necesitan Los profesores Y esto Asunto De las orejitas Que se cortó Vicente Realmente Es una realidad Y también Eso de las dos tumbas También es realidad Porque nosotros Aquí Señores Entre esto Y lo otro Nosotros Estamos entregando A todos ustedes Un poco De conocimientos Sobre lo que es Realmente La vida De aquellos personajes Nosotros No hablamos Realmente De los estilos De ellos Pero Hablamos Sobre el por qué Sucedieron Las cosas A todos ustedes Señores Les deseo Un buen día Porque tengo que mandar Otro fax A mi lulú Si Le ha llegado El dinero Voy a mandar Otro fax Si me permiten A otra amiguita Que es muy Interesante También inicia Con L Te quiero Te quiero Vamos 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 Te quiero